Bienvenidos a un nuevo vídeo y en el vídeo de hoy vamos a hablar justamente de una firma de equipo de Arizona Diamondbacks, Matt Hainsen, justamente el presidente de operaciones de béisbol de los D-backs de Arizona sigue cocinando, sigue haciendo firmas, esta vez termina renovando a un pelotero que fue importantísimo para Arizona en esta campaña 2023 y que ayudó mucho a este equipo de Arizona no solamente a llegar a la sede mundial sino que también los ayudó mucho en la campaña, es uno de los peloteros veteranos de equipo de los Diamondbacks de Arizona y estaría entrando justamente en su segunda campaña con este equipo porque hay que recordar que en el año 2023 el equipo de Arizona y los Toronto Blue Jays hicieron justamente un cambio en donde Toronto recibieron al jardinero Dalton Barsho y equipo de Arizona recibieron a Lourdes Gurriel Jr. y al catcher titular Gabriel Moreno con información del mejor insider en el béisbol Jepa Sam ha mencionado que Lourdes Gurriel Jr. pelotero de ya de 30 años de edad termina quedándose con Arizona, han llegado a un acuerdo en un contrato de 3 años 42 millones de dólares con una opción de equipo para un cuarto año que de momento no se sabe de cuánto sería esa opción algo que también menciona Jepa Sam es que la firma también incluye un up-out en donde básicamente Lourdes Gurriel Jr. terminando la campaña 2024 tendría la oportunidad una vez más de ser agente libre o de mantenerse con Arizona y cumplir los 2 años o hasta 3 años que le restarían de contrato y vamos a hablar justamente de los números de Lourdes Gurriel Jr. este pelotero va a cobrar 14 millones por año y en su primera campaña con Arizona 261 de promedio 24 home runs, 82 producidas, 5 robadas y OPS de .772 en 551 turnos sus números de por vida hay que recordar que él inició su carrera con Toronto del año 2018 al 2022 y justamente para la campaña 2023 lo mandaron a Arizona los números de por vida 279 promedio, 92 home runs, 336 producidas, 19 robadas y OPS de .790 a mí me parece una firma buena, me parece una firma que se tenía que dar el equipo de Arizona no podían darse el lujo de justamente perder a uno de sus mejores peloteros y Lourdes Gurriel Jr. la verdad es que tuvo unos play-offs muy sólidos terminó bateando para 273 se punchó 13 veces, 11 producidas, 2 bases por bola terminó pegando 3 conrones, 3 dobles, 30 turnos, 18 hits y la verdad tuvo números sólidos en 17 juegos incluyendo los partidos de la sede mundial me parece una firma inteligente, me parece una firma buena por parte de este equipo de Arizona Diamondbacks que Matt Hainsen pues sigue ahí buscando peloteros sigue el interés en Justin Turner ya trajo al señor Eduardo Rodríguez ya renueva a Lourdes Gurriel Jr. y la verdad es que el futuro de Arizona pinta muy bien Lourdes Gurriel Jr. tenía varios equipos interesados los últimos dos que salieron fueron los Blueys de Toronto y también los Marrojas de Boston y los Yankees al final terminan justamente los D-Bags de Arizona aprovechando que esos equipos están negociando por Yamamoto pues terminan aprovechando esa oportunidad y dicen ¿saben qué? en lo que estos equipos están interesados en Yamamoto pues voy a traer de regreso a Lourdes Gurriel Jr. y ustedes díganme ¿qué opinan de esta renovación? de esta firma de equipo de Arizona Diamondbacks 3 años, 42 millones con una opción de equipo para un cuarto año y tiene justamente la opción de salirse terminando la campaña 2024 y bueno esto por hoy ya sabes, suscríbete, deja tu like hasta pronto